La comunidad de San Hipólito Xochiltenango, municipio de Tepeaca en Puebla, celebra la tercera edición de la Ruta del Marisco, con la cual se espera una derrama económica cercana a los 5 millones de pesos. Asimismo, la celebración enmarca la temporada de cuaresma y busca incrementar el número de visitantes a la comunidad. La posición geográfica del municipio es privilegiada, pues a pesar de que Puebla no tiene litorales, arriban pescados y mariscos frescos provenientes tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. De esta forma, los restauranteros de Tepeaca adquieren el camarón de pacotilla de Chiapas, la jaiba de Campeche o mariscos de Jalisco y Nayarit. Pese a que Tepeaca no es un pueblo mágico, ocupa el décimo lugar nacional por el número de visitantes religiosos, derivado de la imagen del santo niño doctor de los enfermos, quienes pasan a San Hipólito a disfrutar de la gastronomía del mar. La mayoría de los paseantes provienen de puebla y municipios conurbados como Tecamachalco y Tehuacán, también de los estados vecinos de Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, incluso de Guatemala, Nicaragua y Texas, Estados Unidos. Los visitantes cuentan con 15 restaurantes de pescados y mariscos que se localizan sobre la carretera federal Puebla-Tewacán, donde cada año se reportan cerca de 300.000 turistas gastronómicos. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.